Creo que estamos en una buena dinámica, llegamos 7 partidos sin perder, creo que al final los empates no te dan, pero es importante no perder y yo creo que la línea del equipo para mí la victoria es como estamos viviendo, no merecimos suma de los tres puntos, creo que hicimos un gran partido y yo creo que esa es la línea de seguir y así para mí los resultados no entiendo en el momento y luego aún más cuando lo veo repetido. Al final hay que seguir, hay que seguir trabajando, a veces la gente se equivoca, lo bueno es que a veces el pueblo lo reconozcan, pero bueno, tenemos que estar a lo nuestro y ya está, creo que tenemos una buena dinámica, creo que el Sao es un partido muy importante contra un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero bueno, yo creo que el trabajo que está haciendo el equipo en el día a día vamos con todas y creo que va a ser un buen partido. Eso se agradece y para nosotros es vital llegar al estadio y ver el ambiente que han habido estas últimas jornadas, pues creo que es un plus que dan al jugador y creo que es importante. Creo que el equipo, bueno, tuvimos como todos los años una recheta ahí que nos parecía que el equipo no arrancaba, pero bueno, yo creo que últimamente se está viendo un equipo que va más buscando portería, más decidido a muchas cosas y bueno, y creo que los resultados se están viendo. Sabemos que el Abacete, da igual que sea un recién ascendido, hay que verlo dónde está, cómo juega y lo bien que lo hace. Ya fue un partido complicado allí en su casa y yo creo que esta semana también va a ser un partido complicado disputado, hay que estar concentrado, sabiendo lo que hay que hacer y yo creo que así irá todo perfecto. Gracias. Gracias.